Edmund Burke, político anglicano y pensador inglés, de quien se dice que es el padre del liberalismo conservador británico. A ese hombre es a quien se le acuña la frase muy conocida. Para que el mal triunfe, solo es necesario que los hombres buenos no hagan nada. Para que el mal triunfe, solo es necesario que los hombres buenos no hagan nada. Y como sabemos, si los hombres buenos hacen algo, seguramente se tendrán que ver envueltos en algún tipo de lucha, en algún tipo de contienda. Porque resistir al malo, resistir al malo para que no haga daño al prójimo, puede volverse una tarea bélica. Bélica intelectualmente, bélica filosóficamente, bélica espiritualmente, bélica físicamente también, pero bélica al fin, en una guerra. Alguien tiene que vencer y por eso lucharán. Y esto lo vemos así, también, en la historia bíblica. Desde el principio allá, en Génesis 3.14, nos enseña y se nos habla de una enemistad. Génesis 3.14.15 nos dice, Y Jehová Dios dijo a la serpiente, Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Si hablamos de enemistad, si hablamos de heridas, hemos hablado de que hay una lucha. Hay tensiones y hay contiendas. Desde ese punto de la historia se nos está enseñando que habrá luchas y que habrá que existir una contienda. Pero cuando vemos la historia del pueblo de Dios, también se nos habla de eso. En algún momento en Israel, un hombre se levantó y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiese pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos, nuestros siervos y nos serviréis. ¿De quién estamos hablando? De David y Goliath. El mal quería levantarse contra el ejército de Dios. Los idólatras. Y hubo uno que se levantó de esa manera. Y dice, más adelante, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Quería pelear. Entonces habló David a lo que estaba junto a él, allá en el versículo 26, diciendo, ¿Qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el ocrobio de Israel? Era una vergüenza para Israel que no se pelease contra él y se le venciere. Porque ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Versículo 32 de 1 Samuel 17. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Era necesario pelear. Para que se apaciguasen las cosas y el nombre de Dios fuese exaltado. Pero no solamente en esta oportunidad era necesaria la contienda. También hubo un momento bien crítico donde fue necesaria la contienda. Primero de Reyes 18.20 nos dice, Entonces Acap convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Recuerdan aquel pasaje, aquel episodio donde no había llovido, donde Acap estaba reinando y las cosas estaban muy complejas y el pueblo se había dado la idolatría. Y llegaron a un acuerdo que iban a contender el profeta de Dios y los profetas de Baal. Y en el versículo 21 del capítulo 18 de Primera de Reyes nos dice, Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabras. Y Elías volvió a decir al pueblo, Solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Versículo 39, Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Después de qué? De que el fuego de Jehová consumiera aquel altar. Cuando los profetas de Baal nada pudieron hacer. Y una vez tenida la victoria, Elías, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron que Dios era Jehová luego de esa contienda, pero hubo algo más. Entonces Elías les dijo, prender a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos se prendieron, y a ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sizón y allí los degolló. Elías contendió en el nombre de Jehová y venció. La historia de la humanidad, la historia bíblica, desde el pecado, ha sido una historia de contienda, de luchas, de batallas, por malas razones y por buenas razones. Pero estas historias que estoy citando simplemente nos comunican las buenas razones de la contienda que tuvieron estos hombres de Dios para que el nombre de Dios fuese exaltado, para que la verdad de Dios se mantuviera intacta. El pastor Julio Benítez dice acerca de las contiendas, la historia del pueblo del Señor ha sido una historia de luchas y contiendas, porque como dice Pedro, tenemos un adversario, el diablo, quien como león rugiente anda buscando a quien devoran. Primera de Pedro 5.8. Y en nuestro caso particular acerca de lo que vamos a estudiar hoy, Judas se mueve en esta verdad, una verdad de contender, de batallar, de pelear. Y Judas no solo la muestra como algo que es posible, posiblemente el pueblo de Dios tendrá que batallar, no, sino que presenta la contienda como un trabajo constante del pueblo de Dios. Si la contienda, el pelear por lo correcto es un trabajo constante del pueblo de Dios, así como escuchamos, es un trabajo de la iglesia. Vayamos a nuestro pasaje en Judas y vamos a leer de los versículos 1 al 4. Versículos 1 al 4. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo y el mandamiento, el imperativo en esta argumentación de Judas que conduce el hilo del resto de la carta es los exhorto a que contiendan y lo interesante de este contender acá es que su palabra en griego es una sola y los traductores de las Biblias han colocado contender ardientemente por la fuerza que tiene la palabra en el idioma original y les manda a contender ardientemente porque le manda a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos esta lucha esta contención que debe existir es una palabra que no encuentra que no encuentra otro sinónimo que la aligere si no siempre va a significar contienda lucha batalla guerra una pelea y es allí donde nos llama la atención está llamando a pelear a batallar pues sí y claro es que se trata de la fe que una vez ha sido dada a los santos de eso es lo que se trata de la fe por eso es que hay que contender de hecho esta lucha es tan marcada en la historia y en la historia bíblica que el mismo apóstol Pablo nos dice en su momento que nos ciñamos de la armadura de la fe para que son las armaduras en ese sentido pensando en ese contender en ese mandamiento que el Espíritu Santo nos hace a través de Judas es que nosotros vamos a comenzar una nueva serie una serie que he titulado contendamos por la fe contendamos por la fe no es una serie sencilla a pesar de lo corta de la carta tampoco algunos de sus versos son fáciles de interpretar ha sido coestionada inclusive la canonicidad de esta carta en el tiempo por algunos perversos sin embargo vamos a transmitirla de la manera más clara dentro de mis posibilidades atesorando lo siguiente Cristo sigue gobernando sobre su iglesia y él ya ha vencido y él nos ha guardado como bien lo enseña la carta así que va a ser difícil y van a haber algunas partes muy crudas difíciles pero el Señor nos dé la gracia de avanzar hoy veremos una preocupación y un llamado una preocupación y un llamado y lo haremos de manera sencilla teniendo tres afirmaciones una de ellas es quien llama a contender quien llama a contender en segundo lugar a quienes llama a contender y en tercer lugar contra quien llama a contender lo veremos de esa manera y si entramos en nuestro primer encabezado veremos el versículo uno que dice de la siguiente manera judas siervo de jesucristo y hermano de jacobo judas el nombre es claro está tácito quien escribe judas judas y quiero que prestemos especial atención en primer lugar a lo que dice de él mismo él se dice que es siervo de jesucristo y como ya hemos visto otras veces esa palabra en el original tiene la connotación de esclavo en otras palabras lo que está diciendo judas que él es un esclavo de jesucristo y aquí se asemeja a la introducción de los otros de los apóstoles en las otras cartas del nuevo testamento donde ellos mismos se presentan como siervos o esclavos de cristo tanto los apóstoles como judas no quieren que sean conocidos de otra manera sino como esclavos ellos no responden a sí mismos en otras palabras ellos responden a otro que es mayor que ellos entonces judas se presenta como aquel que responde estrictamente a los mandatos y planes de su señor en este caso no solamente dice que es un esclavo sino que también dice que es un esclavo de jesucristo de jesucristo él responde estrictamente a los planes y mandatos de su señor quién es ese jesucristo si somos cristianos y podemos decir obviamente jesús de nazaret y además es el cristo pero valga la expresión no dice cristo no dice jesús no dice el señor dice jesucristo de manera que está uniendo el carácter humano de aquella persona con su carácter divino mesiánico se refiere que su señor a quien él responde es jesucristo el salvador el ungido de dios no otro no es un mero hombre es dios hecho carne dios hombre y como sabemos y hemos visto en otros momentos toda introducción desata y destaca mejor dicho detalles que condicionan el desarrollo de toda la carta en la introducción o en la salutación lo que Judas y los otros apóstoles también hacen es básicamente decir que lo que quiere que inicialmente esté en la mente de sus oyentes de sus destinatarios y en este caso quiere que se quede en su mente de sus destinatarios que quien está hablándole es alguien que es esclavo de Cristo él quiere que sepa que él viene a hablar en virtud de la obra de su salvador como si dijera yo vengo aquí como esclavo no vengo en mi cuenta por mi propia cuenta vengo a hablar en virtud de la obra del salvador que es Jesús pero que también vivió murió resucitó y ascendió para la gloria de Dios Padre en la salvación de los pecadores por eso y en virtud de él es que yo vengo para acá y así se presenta así que es alguien que está respondiendo a Jesús nada más al Señor pero además nos dice que es hermano de Jacobo es esclavo de Jesucristo y hermano de Jacobo dato interesante dato interesante porque pasa de lo que puede verse profundamente espiritual algo que tiene ya una connotación en el plano horizontal hermano de Jacobo pero que nos enseña esto de que él se presente como hermano de Jacobo bueno ese Jacobo que se menciona acá es posiblemente y es lo que creemos a la luz de todo el testimonio bíblico que era Jacobo el que escribió Santiago y ese Santiago era judío de manera que Judas quiere que sus destinatarios en su mente lo relacionen con Jacobo con su hermano y en este punto es interesante también porque quien era Jacobo no solamente el que había escrito aquella carta a las doce tribus que estaban dispersas sino que era aquel hombre en este punto de la historia unos 60 80 después de Cristo quien ostentaba un liderazgo marcado y reconocido entre el mundo cristiano patriarca de la iglesia en Jerusalén y allí las cosas van tomando sentido Jacobo como anciano tenía mucha influencia sobre la iglesia judía cristiana y sobre los apóstoles inclusive esto podemos ver que asentaba la autoridad de Judas esto también asentaba la buena intención de Judas al escribirle a sus destinatarios no vengo solo no vengo de manera independiente seguramente sus destinatarios conocían a los apóstoles de hecho él los cita y él dice bueno yo no vengo con una nueva revelación o con una enseñanza especial de parte de Dios somos los mismos hermanos de Jacobo esclavos de Jesucristo esto asentaba su autoridad para decir y su buena intención para decir lo que tenía que decirles pero algo que es también interesante es que él está presentándose como una persona que compartía el deseo de su hermano de preservar la imagen y la piedad de la iglesia hace poco vimos algunos sermones de Santiago y vemos como Santiago exhorta de manera muy práctica de que el pueblo de Dios viva conforme a lo que ha dicho que es iglesia creyentes y vemos entonces aquí una buena relación donde él quiere verse mira yo tengo la misma intención comparto el mismo deseo de él de ver la iglesia creciente y floreciente y pura piadosa y que siga representando a Cristo con pureza y santidad en el mundo toda esta información podemos inferirla de que haya dicho Judas siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo pero además de ser hermano de Jacobo si efectivamente era hermano de Jacobo entonces él vendría a ser hermano de su amo y señor repito él vendría a ser hermano de sangre de su hermano y señor porque cuando nosotros evaluamos la Biblia nos damos cuenta una vez más que este Jacobo es ese Santiago y ese Santiago era el medio hermano de Jesús el que venía después de él y que Judas entonces se identifica como hermano de sangre también de Jesús y la Biblia respalda este indicio por ejemplo Mateo 13 55 la gente decía no es este el hijo del carpintero hablando de Jesús no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo José Simón y Judas dice Marcos 6 3 no es este el carpintero hijo de María hermano de Jacobo de José de Judas y de Simón no están aquí también con nosotros sus hermanas y se escandalizaba se escandalizaban de él para hacerle el cuento corto la conclusión es que efectivamente Jacobo era hermano de Jesús y Judas también era hermano de Jesús Jesús era su hermano mayor en otras palabras que en algún momento como bien lo narran los evangelios no habían creído en Jesús decían que Jesús era un loco y usted dirá bueno pero ya va si él tiene tanta fuerza en su argumento al decir que era hermano de Jesús por qué no lo saca colación y lo de una vez yo soy hermano del presidente diría alguno de nosotros yo soy esposa de este yo soy amigo de este y eso da una representación más firme ante otras personas pero por qué no identificarse así entonces bueno esto nos sigue hablando de aquel que llama a contender esta es una persona que no estaba dispuesta a relacionarse con su salvador como un hermano de sangre no más si había algo que quería él que conocieran de él era que era esclavo de Jesucristo esclavo de su hermano si quería que lo conocieran era para que o era que lo conocieran destacando él la autoridad de su señor de su hermano no simplemente un hermano de sangre no se trataba de tráfico de influencias aquí no más por lo que se conocían lo que condicionaba la relación y la manera de conducirse de Judas era su relación con su señor no con su hermano el vínculo que definía su relación con Jesús era de amo siervo y así se identificaba él de amo esclavo y de antemano si nos ponemos bien prácticos esto nos debería hacer reflexionar pensando en la ligereza con que algunos en virtud de la íntima relación que tienen con Jesús quieren relacionarse con su señor con su señor de manera ligera romántica y confianzuda olvidando que Jesús sí es su salvador amoroso pero es su amo y es a quien se le ha dado todo poder toda gloria toda majestad en los cielos y en la tierra hay eso condiciona nuestra manera de relacionarnos con nuestro amante salvador también Judas tuvo la oportunidad de exaltar ese vínculo que lo destacaba del resto de los otros hombres pero no lo hizo por eso cuidémonos hermanos de cómo intentamos relacionarnos con Dios con el salvador y obvio esto va a ser en el desarrollo de esta carta de mucha ayuda cuando él argumenta contra aquellos que hablan de manera indebida contra las autoridades superiores contra Dios dicen esos son unos ligeros esos no saben con quién o con qué están tratando y obvio sus destinatarios iban a ubicarse y decir Judas no toma de manera ligera su relación con el salvador nosotros tampoco debemos tomarla entonces era un judío que era cristiano hermano de Jesús pero su relación y su vínculo a exaltar era que era esclavo de Cristo la relación con su hermano le daba autoridad entre el pueblo cristiano del momento y le permitía al pueblo recibirle con adrada ahora bien ¿a quién le llama a contender Judas? bueno llama a contender si puedo decirlo de alguna manera muy rápida a su iglesia pero si tratamos de dar detalles de este pasaje nos damos cuenta para definir los destinatarios que muy posiblemente y yo asevero eran judíos aunque no nos dice específicamente qué nacionalidad eran podemos ver por su manera de argumentar que era un judío escribiéndole a judíos un judío escribiéndole a judíos ¿por qué digo que era su destinatario judíos? bueno si vemos en toda la carta el tipo de ilustraciones las alusiones las comparaciones todas son del antiguo testamento todas tienen que ver con el conocimiento y la tradición que tenían los judíos por ejemplo habla su destinatario y pone como ilustración al israel incrédulo también habla de los ángeles malos en el versículo 7 habla de Sodoma y Gomorra en los versículos del 8 al 11 habla de los soñadores en el antiguo testamento habla de Miguel y Satanás habla de Caín Balaam de Coré ¿quiénes tenían conocimiento de estas cosas? de estos personajes los judíos y su manera de argumentar va a una mente judía por eso es que parece que al igual como le fue a Jacob él escribe a los judíos que estaban dispersos y que necesitaban seguir manteniendo pura su fe pero además de ser entonces judíos eran judíos creyentes no eran judíos étnicos no más que descansaban en el cumplimiento de las obras de la ley y en la circuncisión sino que estos judíos eran creyentes cristianos eran judíos que habían abrazado a Jesús como el Mesías los cuales les correspondía entonces escuchar las palabras de los apóstoles y en este caso de Judas dice Judas 1 1 y 2 Judas siervo siervo de Jesucristo y hermano de Jacob a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo y eso detalla si lo tenemos entonces eran cristianos eran personas que habían abrazado la fe en Jesús y además les dice misericordia y paz y amor o sea multiplicados pero como es de costumbre tratamos de ver por qué le dice llamados y no le dice de otra manera bueno este llamado da la impresión de querer comunicarle a ellos ustedes son los llamados especiales de Dios llamados especialmente en Dios el Padre y mis amados hermanos la iglesia de Cristo tiene esa característica son los llamados especiales de Dios los apartados es como que si tuviésemos un cúmulo de personas y se llaman a alguien particular esos son los llamados de manera que su interés no son todos los judíos o no son todos aquellos que se llaman iglesias son aquellos que viven de esa manera los llamados esto muestra que el conocimiento de Judas era un conocimiento profundamente evangélico profundamente evangélico profundamente apostólico también y así les llama así para diferenciarlos del resto de los creyentes nominales y de los de los judíos creyentes también nominales así que le dice lo que son llamados alguno pudiese pensar bueno por ahí no se está tratando de los llamados en general o del llamamiento general que nos habla la biblia no hermanos aquí no se llama no nos habla no nos dice no se refiere al llamamiento general que se le hace a las personas a través de la predicación del evangelio para que se arrepientan sino que se trata cuando dice llamamientos de ese llamamiento particular que identifica solamente a la iglesia de cristo se trata del llamamiento especial que el espíritu hace a los hombres ese llamamiento a través del cual nadie puede resistirse al santo llamamiento de dios es ese llamamiento que se refiere a los llamados ese llamamiento que nos informa acerca de nuestra condición pecaminosa y nos lleva directamente a la cruz del calvario para contemplar la belleza de cristo la belleza de su gracia esos llamados son aquellos que fueron atrapados por la gloria de dios en la faz de jesucristo y que nunca más querrían diferenciar diferenciarse o separarse de jesús a esos llamados a que se refiere no a los llamados nominales que pueden existir en las diferentes denominaciones o aquellos que se hacen llamar iglesia no son aquellos que están dispuestos a luchar son aquellos que escucharon el evangelio y que estarían dispuestos a luchar en contra de las falsas doctrinas que estarían dispuestos a sostener la verdad de cristo a costa de su propia vida los llamados no cualquier cualquier llamado los llamados de verdad son aquellos que escucharon el evangelio a través de una predicación en la iglesia a través de una predicación en la radio o en un estudio en algún hogar o a través de un tratado o a través de otro medio y en medio de esa predicación que escuchó el señor hizo con esa persona lo que antes había hecho con lidia el señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta al mensaje de Pablo esos son los llamados a los que se refiere acá así que a quienes llama a contender a los llamados pero también los identifica de otra manera dice el versículo a los llamados santificados en Dios Padre santificados y guardados en Dios Padre en Jesucristo de manera que aquí tenemos una segunda característica de los que han de contender ardientemente compasión por la sana doctrina aquellos que han sido amados santificados apartados por el Padre yo sé que Reina Valera dice santificados sin embargo otras versiones por alguna cuestión de variables textuales más antiguas han colocado a los amados pero sea amados o sea santificados nos está indicando al mismo tipo de personas son personas que son totalmente creyentes que han sido amados por Dios y que han sido apartados y santificados por Dios de donde otra vez del mundo no todos los judíos no aquellos que se diferencian por el amor del Padre en ellos alguno pudiese decir una vez más acaso Dios no ama a todo el mundo no todos son hijos de Dios ese llamado es para todos para que contendamos por la verdad hay gente que necesita ir a la política para contender por la verdad pero no importa si son cristianos o no será será que a ellos este se refiere ciertamente la Biblia nos habla de que Dios ama al mundo y por ejemplo Juan 3 16 dice que de tal manera Dios amó Dios al mundo que ha dado su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna y si de esa manera también Dios ama al mundo Dios ama su creación en la cuida es suya hay un sentido en el cual Dios preserva y ama toda su creación y a todos los hombres Dios hace salir el sol sobre buenos y malos él hace llover sobre justos e injustos eso también es amor según Mateo 5 45 pero este amor de lo que se nos habla aquí está acompañado también también de salvación el amor común que Dios tiene por el resto de los hombres por los cuales los preserva en su paciencia está acompañado de una verdad crítica y desastrosa está acompañado de su ira el mismo contexto donde se nos dice que Dios amó a todo el mundo nos dice que aquellos que rechazan a Cristo ya han sido condenados y además ese mismo contexto nos enseña que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y allá en el versículo 36 el apóstol Juan dice que la ira de Dios estaba sobre la cabeza del mundo a quien Dios dio a Cristo Juan 336 el que rehúsa creer en el hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él ciertamente Dios tiene un amor común o llamado en otros términos gracia común para todos los hombres pero eso no significa que todos sean salvos si no se arrepienten perecerán ese sentimiento que Dios expresa al mundo entero a todos los hombres se encuentra dividido entre su amor y su ira pero el amor de Dios para con los que han sido codijados por el sacrificio expiatorio del suficiente salvador ya no se encuentra dividido por la ira sino que ese amor que Dios tiene por los llamados por los santificados es infinito para con ellos es un amor eterno y ya la ira de Dios no está sobre ellos no son objetos de la ira de Dios ahora a estos amados por Dios no les espera la ira sino que tienen toda confianza descansando en el amor salvífico de Dios sobre ellos y la realidad es esa el mundo está dividido entre esos tipos de personas el apóstol Juan en su carta le diría o hijo de Dios o hijo del diablo pero Judas se refiere aquí a los que si han sido amados por Dios para vida eterna aquellos que Dios ha amado y ha mostrado su amor en Cristo dándonos a Cristo por la eternidad como aprendíamos en la escuela dominical escondidos en él en Cristo así que Judas le escribe a los llamados amados y santificados por Dios y también dice guardados en Jesucristo hermanos los que han de contender ardientemente por la sana doctrina son aquellos que cuentan con la garantía de salvación ofrecida por nuestro Señor Jesucristo sólo aquellos son los que se atreverán se atreverán a levantar su voz como un heraldo de Dios para corregir el error y para seguir entronando a Cristo solamente ellos los guardados y preservados los que están seguros de que la salvación es real porque estos no viven con el temor de perder su salvación sino que tienen como firme certeza su salvación descansando en las promesas de Jesús por ejemplo cuando Jesús dijo mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás cuando van a perecer jamás ni nadie las arrebatará de mi mano mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de las manos de mi padre Juan 10 27 al 29 esos son los guardados en Jesucristo a quien Cristo protege de la falsa doctrina de Satanás y de las artimañas de este mundo los guardados por Jesucristo son los que van a estar dispuestos a contender esos son los que han de contender denunciando a los falsos no temen ni siquiera a Satanás ¿por qué? porque cuentan con la oración intercesora de Jesús Jesús dijo en Juan 17 yo ruego por ellos no ruego por el mundo sino por los que me diste del mundo escuche escúchese bien Jesús dice yo ruego por ellos no por todo el mundo sino por los que me diste porque tuyos son Padre Santo a los que me has dado guárdalos en tu nombre él continúa diciendo cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre pero ahora voy a ti no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal Juan 17 los guardados en Jesucristo a ellos les escribe Judas para que contiendan ardientemente por la fe a ellos y estos creyentes aunque sean pocos tienen la certeza que todo su ser será guardado en santificación para la consumación final de la salvación como bien dice Pablo a los de Tesalónica y el mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser espiritual mi cuerpo sea guardado irreprensible no es guardado haz lo que tú quieras y guardado no guardado irreprensiblemente los guardará en santidad hasta la venida del Señor de nuestro Señor de nuestro Señor Jesucristo así que tenemos aquí recogiendo un poco el tema a Judas un judío que le escribe a otros judíos creyentes para que contiendan y le llama los llamados santificados o amados y guardados en Jesucristo no sé si usted jugó videojuegos en algún momento pero cuando usted estaba contendiendo con las portuguitas de Mario Bros o con las balitas que salían corriendo o con las planticas usted tenía cuidado para que no lo tocase pero había algo que lo hacía inmune a usted que era la estrella y usted pasaba y se llevaba todo por delante y usted estaba guardado por esa estrella nada le hacía daño y de esa manera es que nos llena de esperanza contender por la sana doctrina porque tomando la inutración de Mario Bros tenemos a Jesús que guarda nuestra alma irreprensible y en santificación hasta su venida por eso podemos ir y contender podemos ir y batallar por la fe él nos va a preservar algunos dirán tengo miedo de que me convenzan hermanos Judas le escribe a los que han sido llamados santificados y guardados los que tienen toda su fe en que Jesús es el Señor y los ha guardado por la eternidad para él ahora algo interesante acá es como bien colocan algunos traductores la epístola universal de San Judas la epístola universal de San Judas y es universal porque dicen que es para toda iglesia en general y le beneficia como pasó también con Jacobo por eso podemos también refinar más el argumento según lo que dice Judas para decir que la responsabilidad de contender y de luchar por la fe es de toda la iglesia y es de la iglesia y nada más la iglesia tiene el trabajo de mantener a raya a los falsos no es responsabilidad de otra institución humana es de la iglesia de los llamados santificados y guardados vamos a descansar en el poder bélico del poder del estado para defender la sana doctrina si en su momento se hizo pero no es el ideal bíblico la responsabilidad de mantener pura la doctrina de contender es de quien de la iglesia y debe tomar su lugar también debemos decir que la responsabilidad de contender no es solamente una responsabilidad absoluta de los ministros el pastor que resuelva el pastor vaya es que el pastor tiene que contender siempre o pelear por la sana doctrina no no es una carta dirigida estrictamente a los ministros es a los llamados santificados y guardados usted forma parte de la iglesia y ha sido llamado y santificado bienvenido el espíritu santo a través de judas le llama a contender por la fe con esto debemos decir que dentro de la iglesia necesitamos contender inclusive porque si nos damos cuenta en el versículo 4 dice porque algunos hombres han entrado encubiertamente ¿a dónde? entre ellos pero el hecho de que debamos identificar aquellos hombres que han entrado encubiertamente no significa que nosotros vamos o es que estamos llamados a ser hiper críticos dentro de la iglesia ni que estamos llamados a perseguirnos entre nosotros no significa que estamos llamados a la insensibilidad a la guerra al conflicto al orgullo doctrinal entre nosotros no ese es el tema es contra los falsos mientras tanto disipulamos y avanzamos entre nosotros así que hay que hacer estas notas de balance para que no confundamos esto y claro vamos a verlo muy amplio en el desarrollo de la carta es un llamado más bien entonces a cuidar a combatir primeramente de la siguiente manera no solamente a través de la palabra no permaneciendo nosotros mismos en la doctrina como comienza la batalla tú mismo asegurándote en la sana doctrina en tu iglesia y entre nosotros no solamente de manera intelectual sino de manera experimental vive la doctrina sea un hombre y una mujer piadosa y será el principio de la batalla por la fe ahora para ir resumiendo lo que hemos dicho en este saludo inicial lo que hace Judas es asegurar su identidad su autoridad y sus intenciones él nos enseña que habla en virtud de la obra del salvador su pensamiento aunque era difícil contender aunque era estricto quizás crudo pero también enfático y apasionado está marcado está dirigido ese pensamiento por la misericordia la paz y el amor o sean multiplicadas no dice le sean dadas como si no la tuvieran ya tenían que le fuesen multiplicadas y ese era su deseo una de las cosas con que quería condicionar la mente de su destinatario era precisamente eso que a pesar de que tenemos un trabajo de contender y suena duro y debe ser duro en su momento no está lejos de la misericordia la paz y el amor porque para contender mal nosotros pero aquí se nos informa que deben ser o les desea que la misericordia paz y amor o sean multiplicadas no ha de ser fuera de ello entonces le habla a la iglesia a los cristianos a toda la iglesia a los llamados guardados y santificados pero contra quien se tiene que contender aquel hermano pues que habló mal de mi no vamos a leer los versículos tres y cuatro y en este cabezado voy a ser mucho más breve porque vamos a estar viendo descripciones de estas personas dice así amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo y hasta aquí nos damos cuenta entonces que Judas representa el celo la pasión y el amor por la verdad no sólo de la doctrina que sí es la doctrina pero no sólo de ella sino la práctica de la doctrina nos vamos a dar cuenta en el estudio de la carta que él habla de la conducta de los falsos maestros y eso es lo que los identificó a primera instancia así que muestra esa pasión hay algo que inquietaba su corazón hay algo que lo preocupaba profundamente le preocupaba la salud de la doctrina y de las almas que estaban siendo expuestas a esas falsas doctrinas y hace mal comportamiento por eso le preocupaba la presencia de esos hombres malos de esos falsos maestros y nos lo describe brevemente en el versículo 4 dice que entraron encubiertos estaban dentro de hecho el versículo 12 nos dice de Judas estos son manchas en vuestros ágapes estaban comiendo con ellos estaban entre ellos entran encubiertos su intención no era amar a la iglesia eran tan persuasivos que hasta los dejaban comer entre ellos posiblemente formaban parte de ellos pero otra característica que nos da es que eran impíos hombres impíos dice el versículo 4 hombres impíos además nos dice que hacen de la gracia un libertinaje que significa eso resumiendo eso brevemente porque lo veremos después que como somos salvos por gracia fíjense que usan el mensaje del evangelio que no es por nuestras sobras entonces podemos vivir como nos dé la gana comportarnos como nos dé la gana y seguir siendo cristianos ellos hacen de la gracia un libertinaje esa era una de sus características y contra ellos es que había que contender impamañapa niegan a la autoridad de Dios con su proceder ellos dicen que hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor como negaban a Dios y a Jesucristo por su conducta por su proceder ellos decían que Jesús los había salvado pero niegan su salvación con su andar eran hombres impíos no le dice de otra manera ay que pobrecito que no era esto no si se está haciendo de la bendita gracia de Dios su libertinaje entonces ha de identificarse con un impío estas eran las características iniciales que deberían ayudar a los llamados a vivir con cuidado entre este tipo de personas a estar alertas a estar alertas eran hombres impíos hacían la gracia un libertinaje negaban la autoridad de Dios con su proceder y estaban encubiertos dentro de la iglesia además una cosa a destacar es que nos dice el versículo 3 que él estaba dispuesto o Judas quería escribirle acerca de su común salvación ahí había algo que los unía como veíamos en la escuela dominical era algo común algo que los unía es decir estaban descansando en lo mismo los hermanos a quien le escribe y él pero sintió la necesidad de escribirle específicamente para que contiendan ardientemente acerca de la fe que una vez se le fue dada noten que fue la fe que una vez se le fue dada y lo que nos da a entender es una fe que ha sido siempre la misma que ha se ha mantenido en el tiempo una fe que ha sido inconmovible por ella es que habían de contender porque era la única la de siempre y la inconmovible los unen la misma lucha por el evangelio porque esa era la fe del evangelio y ni esa es la fe evangélica histórica lógica que debían defender que debían proteger porque esto también nos da la impresión de que esa fe no era algo que como que si pudiesen gastar así nomás que podamos descuidar negligentemente ah no esa es mi salvación y bueno me salvió por gracia y no importa lo que digan de eso lo que me importa es que yo me hace salvo no eso que ellos han sido beneficiados por esa fe tenía que llevarlos a cuidar de esa salvación creyéndola y viviéndola de hecho filipenses 1.27 nos habla de Pablo enseñándole a lo de Filipo a contender por la fe él dice 1.27 solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo para que o sea que vaya a veros o que esté ausente oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del evangelio es esa misma fe que le fue dada y Pablo también hace esa exhortación y estos hombres es decir los creyentes de verdad que estaban llamados a contender tendrían una motivación diferente a los falsos ellos iban a contender y así como Judas iban a predicar y estar apasionados por la verdad sin nada a cambio así como el esclavo no espera un pago de su amo porque es esclavo mientras que los otros decían servir a Jesús e iban en función de sus vientres del dinero también así que esos son a los que hay que contender y que veremos más ampliamente en su momento pero como podemos cerrar este asunto bueno reflexionando acerca de nosotros mismos dice un comentarista la llamada de Dios escuche bien la llamada de Dios es el privilegio el desafío y la inspiración de la vida cristiana la llamada de Dios que Dios te llame es el privilegio el desafío y la inspiración de la vida cristiana me llamaron una vez a la selección de Aragua de fútbol que privilegio y eso me animaba yo representaba a mi estado en fútbol pero hermanos si tú eres cristiano Dios te llamó y ahora representas al equipo de Jesús en este mundo que privilegio no es cualquier cosa pero que desafío pero también que inspiración para contender hemos sido amados por Dios entonces siendo que hemos sido siendo que hemos experimentado tan grande amor será que podemos quedarnos quietos y tranquilos cuando vemos como algunos hombres entran encubiertamente a la cristiandad y solo con el fin de obtener ganancia o lucro personal pervierten este mensaje que trae consuelo a los hombres que sufren en la miseria de sus pecados será que aquellos que han conocido y experimentado el perdón de sus pecados solo por confiar plenamente en Cristo se quedarán dormidos frente a movimientos sectarios que desvirtúan el mensaje de salvación cambiándolo por un mensaje de motivación psicológica o prosperidad material cuando la necesidad más grande de todo hombre se relaciona con su vida impía con sus pecados y rebeliones vamos a quedarnos quietos hermanos será que teniendo tan grande garantía de salvación será que Dios cuidándonos como lo hace podremos estar tranquilos cuando las falsas doctrinas corroen a la cristiandad llevando a los hombres a confiar en sus propios medios en sus donaciones o en sus siembras económicas en sus ayunos orgullosos o en sus buenas obras nos quedaremos quietos acaso no sabemos que cuando los hombres confían en estas cosas para alcanzar el favor divino viven en temor inseguridad miseria espiritual tratando de hacer una y otra obra con el fin de cambiar sus intranquilas conciencias nos quedaremos quietos hermanos y como no podremos experimentar la verdadera misericordia la verdadera paz y el verdadero amor habiendo recibido una salvación tan grande y completa de nuestro Redentor seremos tan egoístas en disfrutar solo nosotros de estas enormes bendiciones y no haremos nada por ayudar al resto de creyentes y personas que caen presas de los estafadores religiosos que hacen mercadería con la fe que haremos como oraremos como viviré si tu vida sigue siendo como la de esos falsos haciendo de la gracia de Dios un libertinaje viviendo doble vida sin vivir consecuentemente con el evangelio entonces estás aportando a lo mismo entonces presérvate en piedad en santidad para tu señor y así podrás comunicar la misericordia el amor de Dios a favor tuyo la paz que Cristo alcanzó para ti podrás entonces con valentía y con argumento levantarte y decir a cualquiera Cristo es el señor y no es por nuestros méritos no se trata de mí con una vida santa piadosa que respalda que el evangelio efectivamente es poder de Dios para salvación es poder él transforma no es solamente un ejercicio intelectual y vea al señor Jesús que hizo Jesús que hizo Juan el bautista contender por la fe él era la verdad Jesús se predicó a sí mismo de tal manera que los otros creyesen y aquel que se atrevía a decir otra cosa diferente ya ustedes saben que le dijo él mismo contendió por la fe él mismo es un ejemplo del deseo de glorificar a Dios a través de predicar la verdad porque ella es la que permanece para siempre hermanos y Jesús es el que te va a capacitar a ti para seguir adelante en este tiempo la iglesia está pasando por situaciones que tienen que ver mucho con lo que enseña Judas entonces él te va a capacitar con su poder para vivir una vida santa así que vea Jesús y dejemos de ser fríos insensibles y que la verdad del evangelio de nuestra salvación del amor y la misericordia y la paz de Dios arda en nuestros corazones para contender de manera piadosa por la fe que una vez se nos fue dada amén oremos padre gracias por tu palabra gracias por amarnos gracias porque podemos decir que somos aquellos llamados y si hay alguien que no ha sido llamado señor que tu verdad haya penetrado profundamente su corazón para el bien de su alma ayúdanos señor a ser fieles en esto que parece complicado y que a veces exacerba nuestro orgullo ayúdanos señor a guardarnos en humildad para tu gloria mientras que contendemos por la fe ayúdanos bendito seas por siempre trae salvación y edifica tu iglesia en el nombre de Jesús amén amén